Estuvo Juan Manuel Fernández hace un ratito en el Sargento Cabral, ¿no? Allí se acaba de aprobar lo que probaron el sábado pasado, allí en la vieja usina, en la Plaza de la Música. Actualmente, con Ulises Bueno, se probó y ahora se aprobó por parte de la Municipalidad de Córdoba. Bueno, algunos empresarios, como decía José, no están conformes porque no cierra la ecuación económica. Juan Manuel Fernández hace instantes allí. Acabo de concluir una reunión aquí, en un lugar emblemático como el Sargento Cabral, para definir, bueno, qué va a pasar con los espectáculos luego de la experiencia que hubo hace dos fines de semana atrás. Meteorio Faría es un hombre del rubro de los espectáculos. Bueno, ¿a qué conclusión ha arribado? Bueno, hemos llegado a una conclusión. Yo admiro el trabajo que ha hecho la Municipalidad de Córdoba para empezar de alguna manera a habilitar esto, pero hoy no es ninguna solución para los locales grandes que dijo que están habilitados. Yo estaba conversando con el hermano de Ulises, cortaron 480 entradas. ¿Cómo hacen para pagar todos los gastos? Cobrar una entrada cara es imposible. El público que sigue a los bailes no tiene de ese dinero. Por eso van a seguir las fiestas clandestinas, van a seguir todo eso, y quienes organicen esos espectáculos seguro que van a perder plata. ¿Y cómo sigue entonces? ¿Cuál es la solución para esto? La solución es lo que se hace en todo el mundo, un porcentaje. Arrancan del 40 al 60% en distintos lugares de Europa. Yo creo que en algún momento tenemos que llegar a eso. Yo agradezco el esfuerzo municipal de decir que habilita con estas burbujas, pero creo que no es la solución. ¿La decisión de la Municipalidad es seguir con el tema de burbujas, por lo que se anticipó aquí? Sí, por ahora sí. Bueno, ahora si bajaron los casos, yo creo que tienen que cambiar esa medida y hablar del porcentaje de gente que entre. También insisto que se podría exigir la vacuna para entrar. Cuando estén vacunados ya una cantidad más importante, empezar a decir, bueno, los vacunados entran. ¿El pasaporte sanitario? El pasaporte sanitario. Así como están planteadas las cosas, ¿usted cree que no es momento de volver con los espectáculos? Yo al menos no voy a volver. Por una cuestión económica, básicamente. Básicamente, porque si he perdido plata un año y medio con tener los locales cerrados, hoy hacer espectáculos para seguir perdiendo plata me parece que no. Yo al menos no voy a hacer. Muchas gracias. No, por nada. Hasta luego.